Hola, soy Andrés, yo fui un editor de imágenes, tuve que hacer el amanecer como estaba en el guion. Tuve que hacer que las hebras de otro dibujo se pasen a ese dibujo recortándolas y haciéndolas mover mientras el sol se hacía más brillante. En una gran aldea de África amanece, los animales empiezan a salir y los tambores suenan. Fatima era una joven y hermosa africana e Imaoma un joven cazador. Hola, soy David y yo edité imágenes con el editor de imágenes, con los dibujos que hicieron mis compañeros en plástica y respetando los guiones que hicieron. Una de las cosas que hice fue recortar un cazador que estaba en otro fondo y lo puse en otro fondo en el que estaban Atima y Imaoma con su mamá recolectando frutas y lo pegué en ese fondo y como si estuviera espiando a Atima y Imaoma. Un día, yendo a recolectar frutas, Atima y Imaoma no se dieron cuenta de que estaban siendo observadas por unos cazadores de personas. La niña me va a dar mucha plata, pensó el cazador. Otra de las cosas que hice fue, de mi propio dibujo le faltaba una parte y yo le puse una hoja, lo completé, le tomé una foto y lo puse en otro fondo y lo marqué con una herramienta llamada lazo y lo rellené con el consellito, con su forma original. Atima y Imaoma llegó al río de la Plata en barco. Tenía solo 4 años. Llegó con mucha gente que también estaba siendo forzada a viajar. En el mercado de esclavos, Atima y Imaoma fue vendida y los señores Fontés y Cabrera la compraron porque tenían una hija de la misma edad. Atima y Imaoma fue vendida y los señores Fontés y Cabrera la compraron porque tenía una hija de la misma edad.